Muchas veces lo monté al reservado de la esperanza y el mar de una oportunidad me hizo arrastrar la panza él creyó que me asustó, está agrandado el manero yo despacito lo espero para poderlo estudiar pegarle una escuelada, calorito para alpar hoy creo que el día le llegó a ese reservado mental ya estoy en el lomo acomodado vaya sacándole el gozal que me salgo de la vaina por llegar a Federal Bueno, estamos en el certamen Nuevos Valores 2010 de Federal y estamos con uno de los grupos que se ha presentado recientemente en la competencia su nombre y procedencia, por favor Bueno, buenas tardes para usted y un saludo para LRU LRU30 LRU30 de Maipú Bueno, de Maipú algún residente allá, un abrazo grande de acá de Entre Ríos Bueno, la procedencia mía es, yo soy nativo de acá de Lucas Norte un pueblito muy cerca de Federal actualmente estoy residiendo en Paraná, en Entre Ríos y bueno, acá estamos en busca de algo para nuestro hijo, ¿no? uno no, porque uno ya viene de vuelta pero bueno, dejarle un camino para eso, ¿no? que esto de andar en el chamamé, que es algo tan lindo y tan sano y tan nuestro, ¿no? este, porque acá en el chamamé no posee droga gracias a Dios y podemos pegar el grito donde quiera que acá no hay droga, no hay otras cosas feas, ¿no? para nuestro hijo que es el deseo de cada padre que nuestros hijos vayan por un camino bueno claro ¿y desde cuándo el chamamé y por qué el chamamé y no otra? y bueno, el chamamé para mí tiene mucho significado porque, porque uno de mis abuelos, el padre de mi papá fue un chamaméciero de los de Ante, de Campo Adentro, Monte Adentro los fue conocido, este, bueno, por esas razones de la vida, ¿no? que por ahí no tienen la posibilidad de salir a un pueblo o dejar en, este, algo grabado y bueno, después siguió mi padre que fue gran músico, este, un artesano en instrumentos fue arreglador, hacía acordeones en el medio del campo no sé cómo, porque sin estudio, sin nada este, lo, 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 lo hizo y bueno, y los hermanos, o sea, de mi, de mi padre también el pueblo músico yo salí un poco baluchento con un poco de ruido y ahora mi hijo por eso el tema que hice ahora se llama herencia de sangre este, porque la verdad es una herencia lo que nosotros estamos viviendo lo que nosotros tenemos sobre el chamamé y creo que esto tiene que seguir por eso le metemos a nuestros hijos y bueno, si Dios quiere, puedo ver a algún nieto le voy a meter el chamamé porque es algo tan natural y tan lindo, ¿no? bueno, ¿y qué significa en este contexto federal para ustedes como, como ámbito chamamé? y bueno, no sé cómo decirlo quiero ser humilde, ¿no? este, creo que es algo de, 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 de lo más grande que tenemos en la República Argentina, ¿no? este, después está el, el festival en corriente en corriente, en corriente está también y, pero, es, mi hijo viene por primera vez va a pisar, pisar el escenario, eh, mayor del chamamé, ¿no? del norte en torreano y significa muchísimo, una porque compartimos con gente como usted no sé de dónde viene de Maipú a compartir un chamamé de acá un chamamé, es un sentimiento es, es, es algo que cuando uno lo escucha eh, como que le brota un, un bosque y viejo dijo el correntino de él, ¿no? este, y eso es, es, es algo de parte de mi vida para mí bueno, y le deseamos lo mejor para, para usted para su hijo que ha sido grato ver dos generaciones sobre el escenario con un mismo amor bueno, eh, yo, el agradecido soy yo por hacerme esta nota y le mando, este, un abrazo grande para que un entrerriano de la provincia de Rosario a donde se encuentre la calidad de las entregas de este humilde material es un demo de seis temas que ahí está herencia de sangre y ese era el porqué se llama herencia de sangre se llama porque viene de una herencia muy larga, ¿no? muy bien, seguramente que sí nos la ha contado y esto va bueno, va seguramente a circular a través del EU30 en nuestra radio para conocimiento de nuestra gente, ¿no? bueno, un abrazo chamanesero para la provincia de Buenos Aires para todo el lugar muchas gracias ¿por qué te gusta tanto el chamanes? papá, el fin de la sangre de la abuela Leandro y él fue un gran chamanesero con la presión de la misma de la ciencia chico, ponemos las acordeonas brindamosle un homenaje el viento de espalda de notas con ritmo de chamanes y esto va para la madre la bendita la bendita la bendita la bendita la bendita fíjate de nuevo, quito y esto va y vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!